La Sociedad de Activos Especiales SAS cuenta con un mecanismo de administración que permite destinar provisionalmente activos y especiales a entidades públicas, entidades territoriales y organizaciones sin ánimo de lucro. Este mecanismo le permite a la sociedad mantener productivos los activos especiales y apoyar programas de interés público en el país. En el 2016 la entidad recibió 164 solicitudes de entidades públicas y organizaciones sin ánimo de lucro para ser beneficiados con este mecanismo de administración. La entidad, una vez estudiadas las propuestas, presentó 60 de estos proyectos para su aprobación. Estos proyectos apoyan programas de interés público que benefician a la población colombiana, generando acciones que ayuden a una Colombia más equitativa activos por la transparencia. Construimos juntos una nueva historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!